para la parada puertorriqueña y este es mi primer año en la parada puertorriqueña nunca había venido así que estoy súper emocionada de estar aquí gracias a los chicos de amor cubano por traerme y bueno qué vamos a hacer ahora nunca me habían presentado de esa manera tan espectacular tan coricua pero tan cubana ¿qué tal? ok, bueno, vamos a hacer este tema que es un cha que yo lo escribí hace un tiempito atrás es en inglés, así que para la gente que habla en inglés o speaking English, speaking people que están gozando por allá, no sé qué están haciendo vamos a cantarle esta canción que yo lo escribí hace un ratito así que es un cha-cha-cha para ustedes dice así agua, agua, agua oye primo, un pasito de agua ahí para cantante, por favor está un poquito enferma ¿quiere un mojito para estar? un mojito para estar yo me lo tomo si tú quieres yo te acompaño, ustedes están gozando demasiado así me parece que debo acompañar a las chicas de Guayama oh yeah, oh yeah, oh yeah, vamos vamos me parece que debo acompañar a las chicas de Guayama y mi viejo San Juan cuántos años formé en mis años de infancia me parece que debo acompañar a las chicas de Guayama me parece que debo acompañar a las chicas de Guayama y mis chicas de amor son recuerdos del alma y me parece que debo acompañar a las chicas de Guayama y me parece que debo acompañar a las chicas de Guayama y me parece que debo acompañar a las chicas de Guayama y me parece que debo acompañar a las chicas de Guayama y me parece que debo acompañar a las chicas de Guayama y el destino un flor increíble mostrante me pude volver al San Juan que corré me nací con el barrio mi cabello blanquillo ya mi vida se va ya la mujer que me llama y los puertos morir alejando de ti puertos ricos del alma adiós mío adiós adiós, adiós, adiós tu origen que rica adiós, 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 adiós mi diosa del mar mi reina del mal mar me voy ya me voy me envidia a confeder a buscar mi piel a soñar otra vez en vivir en tu amor en vivir en tu amor y en vivir en tu amor y en vivir en tu amor y en vivir en tu amor en tu amor Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Diosa del mar, mi reina de palma Me voy, ya la voy Me voy, ya la voy A soñar otra vez A buscar mi querer Me voy, ya la voy A buscar mi querer A soñar otra vez Me voy, ya la voy En mi viejo San Juan Mexicana Música Melina Almodóvar Un aplauso a Pérez, que próximamente va a comprar una película con Pérez Amorovar. Pérez Amorovar 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 En el piano El señor De Chile En la casa ¡Chile! ¡Vaya que soy! 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 Gracias por ver el video.